si las señales de la barra son fácil estas y son fácil esta señal del escafo si es fácil si usted necesita saber todas las señales por favor síganme en mi canal aquí abajo y de la campanita y suscríbase señores suscríbase y comparta también para que otros compañeros aprendan todas las señales antes de empezar en el escafo en el andamio esta es una de las señales más fácil esta es una de las señales más fácil el jack y el suivo jack jack y el suivo jack número uno el jack un ya dos ya y así sucesivamente si usted quiere cinco ya usted hace eso cinco ya cuatro ya no tiene que hablar nada más haciendo la seña es suficiente porque porque aunque tú hables no te va a escuchar el compañero porque en la refinería hace mucho ruido ahora vamos con el suivo jack cuál es el suivo jack el suyo ya que es el que se mueve para todos lados para adelante para atrás para para los lados para todos los lados es el suyo jack y la seña de ese es ese eso es todo es así es fácil esa no se te puede olvidar el suivo jack 4 suivo ya ya tú sabes manito sígueme ahí abajo para más señales del escapo el suivo jack y 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 el suivo Gracias.